No me cuentes verdad, cuéntame alegría, cuéntame alegría, cuéntame alegría, cuéntame alegría, cuéntame alegría, cuéntame alegría. Porque es importante, es muy importante, que bajo la conciencia hispanohablante desarrollemos todo un criterio que en su momento quedó frustrado. Sí, me estoy refiriendo al nuevo mundo. Cuando por error, por casualidad o por intención, no lo sabemos, se descubrió ese trozo de planeta que no existía, en teoría, y se le llamó nuevo mundo, creo que se le llamó nuevo mundo con muy buen criterio, porque esto significaba que se abría una nueva posibilidad ante un mundo ya corrupto, desecho, sin criterios, un poco como está ocurriendo ahora, ¿verdad? Niveles de corrupción muy altos, niveles de violencia, niveles de salvajismo, niveles de introspección, niveles de individualismo muy exagerados y, obviamente, radicalismos y sentencias muy grotescas. Esto ocurría a partir de 1492, con el descubrimiento de América. Y aquello fue una gran oportunidad para la humanidad de renovar sus paradigmas. Y no ocurrió. Creo, sinceramente, que ahora estamos en las condiciones de empezar a desplazar y diluir los paradigmas actuales y crear una nueva conciencia de nuevo mundo. Y ese nuevo mundo nos corresponde a los hispanoparlantes. De que podamos dar a luz nuevos paradigmas sin ser paradigmas, sino que sean ideas flexibles, ideas amplificadas, ideas que permitan la llegada de todas las conciencias, ideas que, como sirenas que nos decían en Inspiración Femenina, podamos desembocar en un océano de amor, en un espacio en el que, sin tiempo, podamos disfrutar, crear una civilización nueva en el que el disfrute, la complacencia, la esperanza y la consciencia de infinito, nos inunde diariamente. Una nueva civilización, en lo nuevo de este nuevo mundo, en el que podamos transitar a través de la poesía, podamos dejar de velar a nuestros enfermos y a nuestros muertos, porque ya no existen. Podamos alcanzar, realmente, una posición que ahora nos suena idílica o imposible, pero que está ahí, vibrando, esperando que nos quitemos la mordaza de la vanidad, de la soberbia, del orgullo, y empecemos a mostrar en lo que somos. Empecemos a mostrarnos con nuestras torpezas, con nuestras debilidades, pero que, a la vez, son delicadezas, sutilezas y detalles. Empecemos a mostrar los detalles que nos hacen aportar algo a esta humanidad nueva, esta humanidad nueva que está reclamando una novedad.